Desde este santuario marino de la naturaleza, Bosque de Calabacillo, ubicado en la comuna de Navidad, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de TVO Higgins, el noticiero de la Intendencia Regional, donde revisaremos las principales noticias ocurridas los últimos días. La comuna de Navidad es uno de los principales atractivos turísticos de la región de O'Higgins. Y desde aquí les quiero contar que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, visitó la región para participar de la entrega del informe elaborado por la Comisión Ejecutiva para la Universidad Regional. Todos los detalles en la siguiente nota. En la comuna de Olivar, la Intendenta Morín Contreras concretó la entrega del informe a la Comisión Ejecutiva para la Universidad Regional a la Presidenta Michelle Bachelet, quien previamente en el lugar encabezó el Gabinete Económico Regional junto al Ministro Luis Felipe Céspedes. Durante la ceremonia, la Intendenta estuvo acompañada por los comisionados que construyeron el informe, además de parlamentarios y secretarios regionales ministeriales. El documento entregado a la mandataria sintetiza el trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva encabezada por el doctor Luis Riveros y adjunta antecedentes, estudios, propuestas y evidencias del proceso consultivo que se realizó en O'Higgins con el objetivo de construir el ideal de la Universidad Regional. Más allá del resultado del informe, que sin duda leeré en detalle, creo que el proceso que ustedes llevaron a cabo es un proceso realmente positivo. Creo que es un paso de descentralización que se puede hacer sin una ley todavía, digamos. El poder que la gente participe directamente en intercambiar sus puntos de vista, en el fondo sus sueños, sus anhelos y también sus sueños de cómo quieren ser como provincia, como comuna y como región. Con la entrega de este informe cumplimos exitosamente una etapa, pero el trabajo que han desplegado no termina hoy, porque es solo el comienzo, ¿no es verdad?, de un camino que esperamos ver concretado el año 2017. Es decir, el 2016 esperamos que esté ya operando toda el área investigativa de la futura universidad, pero también el 2017 que tenga a los primeros alumnos en aula, de pregrado, porque creemos que eso va a permitir... Y hemos dicho estas fechas, yo por supuesto que hubiera querido que todo fuera el 1 de enero del 2015, pero necesitamos los proyectos de ley, necesitamos nombrar al rector, las autoridades que armen, ¿no es verdad?, todo eso, rector o rectora, voy a decir para que nadie piense que tengo un nombre en mi cabeza en este momento, ¿no es verdad?, y que la universidad entre en funciones ya en plenas, abra sus primeras carreras en el 2017 y reciba a sus primeros estudiantes. Ha sido un momento emotivo, hemos tenido la posibilidad en un acto bastante íntimo, junto a los comisionados, hacer la entrega de este informe, pero lo importante también fue que tuvimos la posibilidad a través de un video de poder mostrarle a nuestra presidenta el trabajo que realizamos en los distintos lugares de nuestra región, y ahí quedó plasmado el trabajo hecho en comunidad. Permite cerrar una etapa, y hoy se abre otra, porque estamos en el Congreso discutiendo la ley, una ley facultativa para que la presidenta pueda constituir un equipo legal, un rectorio, un equipo de profesionales, para iniciar, yo diría, el mayor de los sueños, que es crear legal y materialmente un centro de alto estudio, una universidad de excelencia, de investigación, que atraiga los talentos que necesitamos, y que sea una solución para la formación, no solo de los jóvenes de esta región, sino un polo de desarrollo en la región para el país. Una universidad es un espacio de investigación, de desarrollo del conocimiento, no solo de pedagogía, es un lugar en el cual pueden confluir los distintos actores de la región a pensar en el desarrollo futuro de esta. La experiencia indica que en Chile las regiones a las cuales les ha ido mejor tienen buenas universidades. Y aquí estábamos en deuda, en la región de O'Higgins, con este proyecto, yo creo que esto nos pone, o nos da la oportunidad de ponernos al día, y abre puertas, además, a la gran cantidad de talentos jóvenes que hoy día tienen que emigrar en busca de estudios de otros lugares. Yo circuncribo plenamente, sobre todo, lo dicho por el rector Rivero en varias ocasiones, en términos de la pluralidad de campus, para contribuir a la integración regional. Es decir, que la universidad sirva no solo para hacer investigación, no solo para docencia, no solo para cultura, no solo para carreras de pregrado y posgrado, sino también para dar más armonía territorial, integrar el territorio de la región y generar una verdadera identidad regional. Lo más importante es que, ¿qué tipo de universidad vamos a tener? Yo quisiera tener una universidad de excelentísima calidad, con muchos doctorados en distintas áreas del quehacer académico, en extensión, en investigación. Y por lo tanto, yo estoy muy contento con el informe, pero estoy más contento con la Presidenta de la República porque ha cumplido su palabra. El proyecto de la Universidad Fiscal de esta región del Libertador Bernardo Jique ha llegado al Parlamento y eso significa que va a ser ley. Previo a la entrega del informe, la Jefa de Estado, junto a la Ministra de Salud, Elia Molina, y la Intendenta Morín Contreras, inauguraron el nuevo Centro de Salud Familiar de San Vicente de Aguatagua que atenderá a los habitantes de dicha comuna y sus alrededores. La nueva infraestructura se financió con fondos sectoriales con un monto superior a los 2.500 millones de pesos para una superficie de 2.000 metros cuadrados donde van a trabajar 96 funcionarios de primer nivel entre médicos, enfermeras, matronas, quinesiólogos, educadoras de párvulos y odontólogos. Cuenta con 21 box de atención, 3 box de odontológicos, pero con muy bien, además, adecuadamente equipados, además del vacunatorio, la sala de estimulación temprana, la farmacia, las salas multiuso, la sala de obtención para enfermedades respiratorias, los espacios para ecografía, ahí vimos justamente el doctor y la matrona ahí haciendo ecografía, tomas de muestra, procedimientos, etcétera, etcétera. O sea, está pensado justamente en lo que queremos que sea la atención primaria, que sea el lugar donde se pueda resolver la gran cantidad de cosas porque sabemos que 60 o 70% de los problemas de salud pueden resolverse en la atención primaria. Entonces, al hospital va aquello que de verdad requiera ser enviado hacia allá y el resto más cerquita a la casa en el CEFAM. Un CEFAM que estaba disponible para hacer ecografías ahí en el mismo lugar, un lugar de exámenes con una infraestructura envidiable para muchos lugares. Esto da cuenta también, como bien lo señalaba la Presidenta, que San Vicente ha tenido un crecimiento explosivo en su población y por ello requiere de ir mejorando esta infraestructura, así como también anunció la compra de un terreno para poder ya pensar en proyectar un nuevo hospital en la Comuna de San Vicente. En la oportunidad, la Jefa de Estado aprovechó para realizar algunos anuncios en materia de salud y capacitación. Pero la gente de los alrededores, si tiene un problema de urgencia, aquí se va a implementar un SAPO de alta resolutividad que va a funcionar toda la noche, que va a tener un sistema de conexión con el hospital y que va a tener también, eso es como alrededor del 2017 se va a estar ya funcionando, y que va a tener un kit de examen de laboratorio, es decir, que no tengan que ir al hospital. Los que les quedan más cerca al hospital irán al hospital, pero los que se atiendan acá puedan venir, no es verdad, y atenderse y tener dos lugares por último, y con lo cual se desatocha el hospital que probablemente muchas veces está lleno de personas que tienen que esperar por largas horas. Entonces es la idea de que tengamos mayor capacidad resolutiva en distintos lugares. La última actividad que realizó la Presidenta Bachelet junto a la Intendenta fue el anuncio de construcción del proyecto Centro Cultural y Espiritual Gaudí, actividad que se desarrolló en el Museo Regional de Rancagua. Va a ser el único obra, digamos, de Gaudí fuera de España, y va a ser muy interesante porque la gente va a querer entender qué pasó, cómo pasó todo esto. Lleva una historia muy conmovedora, yo diría. Bueno, va a contar con la capilla Nuestra Señora de Los Ángeles, nada menos que diseñada por unos arquitectos más reconocidos del mundo. Yo tuve la maravilla de estar en Barcelona y ver varias de sus obras, pero también con áreas de multiuso, un espacio de exhibición permanente para la obra de Gaudí, y una belleza y todo un lugar de paz, de reflexión, que no van a disfrutar solamente de los rancaguinos y rancaguinas, sino que también, estoy segura, va a constituir un atractivo turístico de gran importancia a la región y a la comuna. O sea, es una enorme riqueza con la que va a poder contar todos ustedes y todos quienes visiten esta ciudad en los próximos años. El Centro Cultural y Espiritual Gaudí, que estará emplazado en el Parque Cataluña de Rancagua, incluye la edificación de la capilla Nuestra Señora de Los Ángeles, además de salas de encuentro para reuniones, actividades artísticas, exposiciones, estudio y promoción de la obra de Gaudí. En síntesis, una visita presidencial con grandes anuncios y adelantos para la zona de O'Higgins. En la Plaza de Loeros de Rancagua se realizó la Fiesta Ciudadana Chile Celebra, en la cual participó la Ministra de Cultura, Claudia Baratín. En su visita a la región, la Ministra de Estado también participó en la firma de un convenio entre el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y entre la Asociación Regional de Feriantes. Todos los detalles en la siguiente nota. Una extensa visita a la región de O'Higgins tuvo la Ministra de Cultura, Claudia Baratini, quien participó en diversas actividades, acompañada por la Intendenta Morín Contreras. La jornada comenzó en el Salón Prat, donde la Secretaria de Estado se reunió con el Gabinete Regional para explicar los alcances que tendrá en el país y la región el nuevo ministerio que ella encabeza. Acto seguido, la Ministra y la Intendenta se reunieron con mujeres de pueblos indígenas en una actividad de género organizada por el Servicio Nacional de la Mujer. Cerca del mediodía, ambas autoridades llegaron hasta la población Diego Portales, donde encabezaron la firma de un convenio del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, la Asociación Regional de Feriantes, para fomentar las actividades artísticas en las ferias libres de la región. Hemos comprometido con el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet democratizar el acceso al arte y la cultura y me parece que esta es una gran idea, esta alianza de la Dirección Regional de Cultura de O'Higgins con la Asociación de Feriantes, de abrir las ferias y ir hacia la gente. Necesitamos más cultura en todos los espacios públicos del país y eso me parece que se sella muy bien en el acuerdo de hoy día. La Presidenta nos llama a hacer en todos los ámbitos de carteras estos acuerdos porque así logramos expandir la política pública y este es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer en este trabajo mancomunado entre todos los actores. Lo que nos interesa es poder llevar la cultura a todos los rincores y que ya no sea un tema de una exclusividad, sino que sea un derecho que todas las personas puedan acceder de manera simple y fácil. Esto de ser colaborativos en el trabajo, de llegar a la ciudadanía, de propiciar el acceso a las artes y la cultura y se va concretando hasta llegar a hoy día que estamos firmando este convenio que hace que la feria se convierta en un espacio de creatividad, un espacio de apreciación del arte y por sobre todo nos interesa también como consejo rescatar la cultura propia que tienen las ferias y este oficio que se ha ido traspasando de generación en generación tome la relevancia que le corresponde. La visita de la Ministra Claudia Baratini culminó la Plaza de los Héroes donde participó de la fiesta ciudadana Chile Celebra, ocasión que reunió a la comunidad regional alrededor de la música y la entretención. En el Lago Rapel, Cernatú realizó el lanzamiento de la temporada de verano para la región de O'Higgins, lugar donde motivó a los habitantes de la región a atreverse a conocer los distintos destinos turísticos de nuestra zona. Todos los detalles de este lanzamiento en el siguiente informe. En las dependencias del Camping Velo Horizonte se realizó la inauguración oficial de la temporada de verano del Lago Rapel, uno de los destinos turísticos más importantes de la región de O'Higgins. La actividad contó con la presencia del alcalde de Las Cabras, Rigoberto Leiva, el director regional subrogante de Cernatur, Julio Arenas, autoridades del gobierno regional, miembros del Consejo de Desarrollo y Protección del Lago, el presidente de la Cámara de Turismo de Rapel, organizaciones gremiales y empresarios turísticos. En la oportunidad, las autoridades y empresarios de la zona destacaron a Rapel como el destino favorito de los amantes de los deportes náuticos, la pesca y el descanso, puntualizando que para la temporada alta 2015 se espera la llegada de más de 20.000 turistas, especialmente durante enero. Es importante mencionar que en el caso del Lago Rapel no solamente tenemos una vinculación con Santiago, también con la quinta región, también con San Antonio, por lo tanto constituimos una alternativa muy práctica, muy real de elección, no solamente de un fin de semana largo, sino que también de una estadía más prolongada. En definitiva, invitar a todos los vecinos, sobre todo a la gente de Santiago, que estamos a una hora y fracción del Lago Rapel, que vengan, los invitamos, se van a encontrar con un lago precioso, lleno de agua, mucho deporte náutico, para el año de nuevos juegos artificiales y distintas actividades que vamos a estar realizando durante el mes de enero y febrero, así que de verdad, contentísimo. El Lago Rapel cuenta con una amplia oferta de servicios de alojamiento, campings, cabañas y hoteles. La visión del sector apunta a convertirse en destino turístico a nivel nacional e internacional, proyectándose como un balneario seguro, amable, diverso y especialmente responsable frente al visitante. Es momento de la primera pausa. Espérenos, ya volvemos. Podemos tener una educación pública, gratuita y de buena calidad. Es un derecho que debemos respaldar con nuestro compromiso. Va más allá de cualquier partido o ideología. Yo me matriculo con una educación que incluya a todas y a todos. Que dé oportunidades reales. Yo, teniendo un buen puntaje para estudiar ingeniería, elegí ser profesor y en una escuela pública. Yo me matriculo con una educación que integre de verdad. Yo he dedicado 28 años de mi vida a la educación pública y sin dudarlo, dedicaría 28 años más. En Chile no sobra nadie. Es tarea de todos. Sé por experiencia que se puede llegar lejos. Y tener en todos los rincones de Chile una educación de calidad para que cada uno pueda elegir. Por eso, yo me matriculo con la educación pública. Educación pública. Un derecho, un orgullo. Matricula a tus hijos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Navidad es una gran fecha para todos nosotros. Es el momento donde nuestros corazones se disponen con mucho más receptividad a tener los sentimientos de solidaridad, de amor y de esperanza. Es en este concepto donde nosotros como gobierno regional queremos darles el mejor regalo. Decirle que el gobierno de la presidenta Bachelet y todo su equipo estamos trabajando sin descanso en entregarles una educación que sea gratuita y de calidad. en donde todos nuestros niños y niñas puedan soñar con un futuro mejor. En donde nuestros jóvenes puedan saber que tendrán una educación superior sin tener que pagar. Pero además, garantizando que cada uno de los programas sociales que nuestra presidenta Bachelet ha impulsado llegará a cada rincón de nuestra región. Su intendenta, el gobierno regional, la presidenta Bachelet, todos les deseamos a los habitantes de nuestra región de Ojigues una muy feliz Navidad. Celebren la familia y con todos sus seres queridos. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones Andrés Gómez Lobos llegó hasta la región de Ojigues para participar en la firma de un convenio que permitirá que la unidad operativa de control de tránsito cuente con 13 nuevas cámaras de seguridad para su trabajo diario. Todos los detalles de este informe a continuación. Una visita a la región de Ojigues realizó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Andrés Gómez Lobos donde dentro de otras actividades anunció la integración de 13 cámaras de seguridad a la unidad operativa de control de tránsito de la región de Ojigues. La primera actividad en la que participó junto al subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf y la intendente Amorín Contreras fue la presentación del Trineal 700 y la red 4G que maneja la empresa Antel Chile en la ciudad de Rancagua. En la ceremonia se explicaron las bondades de la nueva tecnología sus alcances para el usuario y se realizaron una serie de pruebas técnicas. Rancagua tiene actualmente una red de 4G de última tecnología. Estos cambios tecnológicos son muy importantes porque van a implicar mejorar la calidad de servicio en las telecomunicaciones, aumentar la cobertura y en el caso específico de los 700 MHz tener una cobertura dentro de las casas, dentro de los inmuebles. Así que estamos avanzando, la tecnología cambia muy rápidamente y estamos haciendo todo para que esa tecnología se traduzca en mejores servicios para la comunidad. Nos sentimos agradecidos de esta oportunidad además de haber contado con la presencia del ministro y del subsecretario da la real importancia que tiene no solo para nuestra región sino que también para todo el país en términos de lograr una buena conectividad y que logremos llegar a cada rincón de nuestra región. Ya escuchábamos al ministro que nos daba las buenas noticias de que tendremos bastantes nuevas localidades con conexión a internet cosa de que se va a ejecutar en el corto plazo. Posteriormente, el secretario de Estado se dirigió hasta la dependencia de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la región de O'Higgins donde participó de la firma de un convenio de operatividad e integración de cámaras de seguridad entre Carabineros de Chile, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y la Municipalidad de Arrancagua. Este convenio lo que hace es complementar las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito que tiene Carabineros perdón, las que tiene Carabineros con la Unidad Operativa de Control de Tránsito En la práctica, ¿qué significa esto? Porque cuando uno habla de la Unidad Operativa de Control de Tránsito mucha gente no sabe de qué estamos hablando Es una unidad, que aquí ustedes pueden ver las cámaras que coordina los semáforos de la ciudad Es un trabajo muy técnico pero que tiene unos beneficios enormes De hecho, desde que se instaló la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Arrancagua los tiempos de viaje han bajado en 22% el número de paradas ha bajado en 45% y esto lo que significa es que a través de esta tecnología la gente va a tener más tiempo para pasar con su familia o para actividades recreativas y menos tiempo en un auto o en el transporte público desplazándose por la ciudad Nosotros como gobierno regional ya todos sabemos que es un tema de mucha importancia las cámaras no solo nos permiten ordenar el tránsito y evitar los tacos que nos hemos estado acostumbrando a ver sino que además nos otorgan una seguridad adicional que le permite tanto a carabineros como a las distintas instituciones utilizar estas cámaras para un mejor y hacer más eficiente el control vehicular Felicitar primero el poder juntar a distintas instituciones públicas como Carabineros de Chile la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones de la región y la Municipalidad de Arrancagua con un solo objetivo que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Este convenio la firma de este convenio significa la integración de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a carabineros y las cámaras que tiene carabineros para seguridad pública poder utilizarlas también en materia de seguridad de tránsito y también de congestión vehicular Es un avance para la comunidad y eso es lo que nosotros valoramos todo lo que vaya en directo beneficio para todas las personas de la región y especialmente de Arrancagua en un principio obviamente que es un avance tanto para disminuir delitos para poder sacar y tener más carabineros en la calle esto nos permite a nosotros de alguna forma maximizar nuestro esfuerzo y que van insisto en directo beneficio de toda la comunidad de la región Es importante destacar que la Unidad Operativa de Control de Tránsito cuenta en su centro con un sistema de circuitos cerrados de televisión que permite monitorear las condiciones de tránsito en las intersecciones más congestionadas de la ciudad de Arrancagua Con la firma de este convenio las imágenes de las cámaras de televisión de la Unidad Operativa como las de la Central de Carabineros se van a integrar a fin de poder visualizar cualquiera de las cámaras que cuentan actualmente dichas entidades Me encuentro en el sector de La Boca en la comuna de Navidad y de aquí les quiero contar que en Rengo se puso la primera piedra del edificio consistorial de la ciudad mientras que en la comuna de Requinua se inauguró el nuevo edificio municipal Ambas estructuras fueron financiadas con fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional El informe a continuación La Intendenta Morín Contreras encabezó en Requinua la inauguración del moderno edificio municipal de la comuna Se trata de una construcción de más de mil metros cuadrados que incluye oficinas bodegas áreas verdes y estacionamientos La estructura contó con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional por más de mil millones de pesos y viene a recuperar un lugar de enorme valor histórico para la comuna de Requinua Contentísimos porque después del terremoto del año 2010 sufrimos las consecuencias en este municipio un municipio con una construcción de adobe que la verdad perdimos bastante los funcionarios tuvieron que estar en contenedores hacinados en muy malas condiciones y hoy día podemos disfrutar de esta tremenda infraestructura que nos da comodidad a todos especialmente para tener las mejores condiciones para atender a nuestra comunidad que es el objetivo que tienen los funcionarios en el servicio público previo a esta inauguración la intendenta participó en la ceremonia de primera piedra del edificio consistorial de Rengo que cobijará a todas las oficinas del municipio local y que es financiado por la Subdere con más de 4 mil millones de pesos y un plazo de construcción de 480 días creo que en esa primera piedra que fue enterrada el día de hoy con un acta simbólica de este acto maravilloso de verdad que va a quedar la historia dorada de nuestra comuna donde empezamos a materializar muchos proyectos yo quiero agradecer públicamente al gobierno por entender que cuando los municipios trabajan en forma organizada ordenada cuando hay planificación cuando hay una mirada de futuro se pueden materializar grandes obras la intendenta valoró ambos proyectos y destacó la inversión que la Subdere está realizando en las diversas comunas de la región de O'Higgins hoy hemos estado en dos actividades muy importantes asociadas al cierre del proceso de reconstrucción por un lado en Rengo haciendo la primera piedra del edificio municipal y aquí en Requinua ya inaugurando las dependencias en ambos casos instancias muy importantes de encuentro en donde la autoridad local los funcionarios municipales y la comunidad entera tienen un espacio para poder intercambiar lo que son las políticas tanto municipales como de gobierno que son tan necesarias para llevar a cabo el mejoramiento de cada una de las comunas la verdad es que en reconstrucción de edificios consistoriales yo lo he manifestado son 34 mil millones de pesos estos de aquí son mil y si nosotros vemos aquí al costado no es cierto hay un teatro que está en malas condiciones y que ya está asignada la plata que son 780 millones de pesos con esto sigue y sigue como habíamos visto Rengo Nancagua y así sigue para este otro año alrededor de 8 mil millones más ambas iniciativas corresponden al proceso de reconstrucción luego del terremoto ocurrido en el año 2010 con el mar de la comuna de navidad a mis espaldas los invito a conocer los detalles de la visita de la ministra de desarrollo social María Fernanda Villegas a la región de O'Higgins hasta la piscina municipal de Rancagua llegó la ministra de desarrollo social María Fernanda Villegas para celebrar una fiesta de navidad con niños y familias beneficiarias del programa Abriendo Caminos este programa de promoción y protección social perteneciente a la subsecretaría de servicios sociales trabaja con niños niñas adolescentes y sus familias cuyo adulto significativo está privado de libertad este es un programa que trabaja de un modelo intersectorial con la red de apoyos del estado y que además muy importante entrega apoyo biopsicosocial durante dos años a la familia y especialmente a los niños buscando que ellos no sean afectados por la situación de privación de libertad del adulto en su familia quisimos hacer una actividad que fuera en función de ellos con las cosas que a ellos les gustan así que nos acompaña nuestra ministra de desarrollo social nuestras gobernadoras así que estamos muy contentos esperamos que sea una linda jornada y que los niños la disfruten y principalmente desde el gobierno de la presidenta bachelet siempre los niños han estado en el centro como no como el futuro sino más bien como el presente de nuestro país y sin duda nosotros tenemos que darle todas las oportunidades que ellos merecen para que sean felices quienes más disfrutaron de la fiesta fueron los asistentes más jóvenes que aprovecharon todas las ofertas de diversión que entregó la jornada porque nos bañamos en la piscina y la pasamos bien allí y nos divertimos harto en la piscina ¿qué más? no, es bacán ¿qué? ¿el espacio le gustó? sí, harto ¿viene con sus amigos ¿con quién viene usted? con mi hermano me parece bien porque nos vamos a ver bañar en la piscina todos juntos ¿y usted con qué anda ahí atrás? ¿anda con su salvavidas? sí ¿y qué le gustó el lugar? sí bonito y hay sombra y así los quemamos tanto ¿va a jugar harto, no? sí ¿a qué va a jugar? en la piscina y a la tiña porque ya me impresiona y ya me voy a jugar a la tiña la secretaria de Estado posteriormente se dirigió a Graneros para participar de un encuentro ciudadano con familias del subsistema de seguridades y oportunidades del gobierno la comuna de Navidad se caracteriza por su mezcla de campo y mar y desde este hermoso lugar les quiero contar que el programa Yo Reciclo que se ejecuta en la región de O'Higgins premió a sus ganadores del año 2014 y en esta oportunidad el Liceo Oscar Castro Zúñiga obtuvo el primer lugar todos los detalles de esta ceremonia en la siguiente nota cerca de mil toneladas de residuos se reciclaron durante este año 2014 a través de inédita campaña en la región de O'Higgins la iniciativa de la empresa Rec Metal Plus con el apoyo de la Ceremia de Medio Ambiente premió a los colegios que más residuos reciclaron el Liceo Oscar Castro Rancagua obtuvo el primer lugar la Escuela de Lenguaje Madre María Mazzarello de Quinta de Tilcoco el segundo y el Colegio de Educación Especial doctor Albert Schweizer de Requínua el tercero además entregó un premio especial al esfuerzo para el jardín infantil creando sueños de Mostazal la ceremonia de cierre de la campaña regional Yo Reciclo 2014 estuvo encabezada por la Intendenta Regional Morín Contreras y se llevó a cabo en el Liceo Oscar Castro cabe destacar que el concurso lanzado en mayo de 2014 se puso como objetivo fomentar el reciclaje en la población a través de la instalación de seis puntos limpios en Rancagua Machalí Graneros Requínua Codegua y Doñihue además de un concurso regional de reciclaje escolar Para nosotros como gobierno regional es una cosa que trasciende mucho más queremos una región sustentable con un crecimiento sostenido en el tiempo pero amigable con el medio ambiente además todo esto se cruza hoy con una muy buena noticia la Presidenta Bachelet ha definido el día nacional del medio ambiente para nuestro país y qué buena noticia que se cruce justamente con el 2 de octubre fecha tan importante para la comuna de Rancagua con la celebración de la batalla además va a ser una fecha nacional con un tema en donde no solo nos preocupamos del hoy de nuestro planeta sino que del futuro y qué mejor hacerlo que con nuestros niños nuestras niñas y nuestros jóvenes El objetivo se cumplió se reciclaron alrededor de 850 toneladas de de residuos por lo tanto estamos haciendo una reducción de 800 toneladas de residuos que iban anteriormente al vertedero y hoy día están siendo ocupadas para otros fines Permitió desarrollar algunas competencias dentro del área de ciencia como una metodología de proyecto trabajo colaborativo cooperativo así que fue un trabajo ardo pero con una significancia importante en la formación de los jóvenes crear conciencia hoy día en el impacto que puede tener el manejo responsable de la basura es lo que nosotros buscábamos también El establecimiento ganador del primer lugar el Liceo Oscar Castro que logró reunir 30 toneladas de residuos se llevó a bicicletas avaluadas en 3 millones de pesos En segundo lugar la Escuela de Lenguaje Madre María Mazarelo de Quinta de Tilcoco recibieron 1.500.000 pesos En tercer lugar el Colegio de Educación Especial Doctor Albert Schweizer de Requinua se adjudicaron 500.000 pesos para equipamiento de energía solar Desde la Plaza de Armas de la Comuna de Navidad damos por finalizado este capítulo Recuerde que puede ver estas y otras noticias en nuestro canal de YouTube y no olvide sintonizarnos todos los lunes a partir de las 22 horas por Sexta Visión Soy Camila Olmos y esto fue TV O'Higgins Que tengan una linda semana de la Comuna de Navidad de la Comuna de Navidad D burgues que mantiene la Comuna de Navidad José Música para presentar a ver CC por Antarctica Films Argentina